La tristeza aflige un corazón Se ha marchado un amigo del alma Sus recuerdos quedaron grabados En mi mente y también en mi alma Son muy duras estas despedidas Porque muerto ya no queda nada Pues tan solo una cruz en su tumba Y un letrero como se llamaba Hoy regreso a visitar su tumba Y en mi pecho vibro el sentimiento Se encontraba toda abandonada Y a dejarle una flor habían vuelto Ya comprendo que la vida es corta Porque muerto ya todo se acaba Y se olvidan los buenos amigos Porque de ti ya no queda nada Y sigo aquí en la misma cantina Johnny Fernando A mi mente invaden los recuerdos Y a la sombra de un árbol pintaba Esas letras que se habían borrado De su tumba que estaba olvidada Tumba triste que nadie visita Sus recuerdos en mi están presentes Porque fuiste un amigo del alma Pero a todos nos llega la muerte Hoy regreso a visitar su tumba Y en mi pecho vibro el sentimiento Y en mi pecho vibro el sentimiento Se encontraba toda abandonada Y a dejarle una flor habían vuelto Ya comprendo que la vida es corta Porque muerto ya todo se acaba Y se olvidan los buenos amigos Porque de ti ya no queda nada